Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de YouTube Heavy Metal Brothers con Taka y con... Bueno, que bien, aquí otra vez, después de un duro día de trabajo No nos cansamos nunca, volvemos siempre, tenemos ganas de grabar y grabar y contaros un montón de cosas Y haceros la vida un poquito más divertida De hecho de diversión vamos a hablar hoy Correcto, eso es lo que iba a explicar Sabéis que hace unos programas estuvimos hablando de películas Que más cosas hemos hablado así del mundillo, del heavy, del rock Entretenimiento varios Vale Y dentro del entretenimiento tenemos... Pues hoy, hoy, se nos ha ocurrido Bueno, hemos traído guitarristas, hemos traído bajistas Sí Entonces, si traemos a alguien especializado en la música Sí Y queremos hablar de música, pero especializado en juegos Videojuegos Videojuegos ¿Quién mejor que una persona que nos acompaña desde el principio? Que es nuestro peluquero Nuestro maquillador Técnico de sonido El Pipa El Pipa, el que nos habitualla El que nos prepara la barbacoa Es la groupie Que vive con este Eh... Sin más dilación Con todos vosotros Juan Antonio Hernández de Benito Más conocido como... ¡Berry! ¡Toma! Ahí va Bueno, Benito ha salido del armario de Heavy Metal Brothers Y se ha venido aquí con nosotros De la parte de acá Porque hoy El capítulo de hoy Lo va a llevar él Porque... Sí Mira, vamos a hacer fotos Vamos a preparar esto Esto es lo que tiene el directo Bueno, contadme Que... Que vamos a ver hoy Porque yo No me he enterado De la preparación de este capítulo Ni te vas a enterar Porque vamos a hablar de videojuegos Y todos sabemos que Tancas no ha tenido infancia A ver chicos Yo lo más parecido A una videoconsola Es un ladrillo que tengo en mi casa Que me guardé De cuando hicieron El cambio de suelo De la calle San Fernando Que me guardé un bloque Porque me gustó Que tenía un color rojo Y sigue intentando actualizarlo Desde entonces No, pero no Es como si fuera la Atari Así que todo bien No hay ningún problema Bueno, no sé No sé qué significa eso Pero... Por ahí van los tiros hoy Así que cuando queréis Podéis empezar a sorprenderme Con vuestras cosas De gente joven Creo que Benny ha hecho Una lista de juegos Donde el rock y el heavy metal Viene como siendo temática No temática O por lo menos se aparece Dentro del propio juego Sí Cierto es Y... Bueno, sorprenderá Bueno El... Lo voy a hacer por orden Más o menos No el orden cronológico Porque el primer juego Como curiosidad Voy a decirlo ya Fue un juego Que se hizo de Journey Se hizo en el 82 Es Journey Y sus pajas mentales ¿De la banda Journey? De la banda Journey ¿De verdad? Sí, sí, sí Es un juego de Atari De tu ladrillo que cogiste De la obra de la calle Y tal ¿De la Atari Que tiene botón rojo? Sí, sí, sí Madre mía De la... Un mierda de juego Claro Las cosas como... De los cartuchos de software Yo creo que mucha gente Que escucha AOR Y... Jarrón melódico No tiene conocimiento de esto Pues el primer videojuego Con temática Respecto a que salían Los personajes Es Journey Que se va por el espacio A coger sus instrumentos El de Atari Era un mojón Luego lo sacaron Al año siguiente En recreativas Otro mojón Sí O sea, pues sale como La... El cuerpo que tenían ellos antes En la Atari Pero con cabeza Super pixelada Bueno, super... Rarísimo Entonces esto es del 82 Si no me equivoco Que no me equivoco Sí Y el otro es del 83 Pero vamos Lo que vengo a decir es Que no lo voy a hacer Por otro lógico Porque si no Bueno, voy a empezar por este Pero no tiene por qué Seguir por lo tanto Vale Ahora vamos a hablar De... De un juego Que se llama El... Rock and Roll Racing ¿Qué? Básicamente Básicamente es ¿Un Mario Kart? Por ahí van los tiros Por ahí van los tiros Es un juego En el que tú eliges O un Formula 1 O un Monster Truck O un coche de futbolista Y vas haciendo carreras Es una mierda Si quieres te pongo el vídeo Es una maravilla Es una maravilla mierda Vamos a ver Vaya ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Claro que sí! Bueno, de esta forma ¿De qué plataforma es esta? Esta es Salió en la La NES La Super NES Y en la Mega Drive Vale, vale A ver Se podrán ver Luego en el vídeo Se podrá ver más o menos ¿Dónde estás tú ahí? Sí Porque es que es de Blizzard ¡Ah! ¿Es de Blizzard? De Blizzard de los creadores En aquella época Estaba ya Blizzard Sí, sí Sí, sí Blizzard, bueno Como estaba diciendo él De World of Warcraft Más o menos Vas diciendo Ah, bueno, una carrera Un cochecico Te vas disparando Y tal Tiene buena pinta Hombre, a ver Es del 93 Yo esto me lo jugaba Y es dando vueltas Pero ¿Qué es lo que Aparte del rock and roll Del nombre que tiene? Sí Es que en este juego Está de fondo Está Paranoid Sonando Hola, qué bueno O está sonando Pero este era Este, insisto Este era el El juego de Si que hemos dicho De Journey No, no, no De Journey Te lo pongo luego Así que Lo tengo por ahí ahora Ahora te lo enseño Esto es como si fuera Un Super Mario Kart Sí, pero Sí Es un circuito Este circuito Este tipo de juego Bueno, está gracioso Está gracioso Sí, pero es que es eso Como ya te digo Sale Back to the bone Sale En rollo MIDI Ah, qué guapo Ah, en rollo MIDI Sí, sí Highway Star De Deep Purple ¿Por qué año es? Paranoid Esto es de 93 Es de 93 Fíjate 93, madre mía 23 Nuevañico Teniel Vale Otra partida Venga Ahí está Muy bueno El siguiente Y Sercoil Según vas ganando Vas consiguiendo mejoras Mejoras las ruedas Sí El motor y todas estas cosas Vale Aquí Aquí Ah Este es Venga Siguiente Eh, siguiente El siguiente Es un juego también de LucasArts Oh, LucasArts LucasArts Qué buena Qué buena joya Nada de LucasArts Sí, el Monkey Island Muchas aventuras gráficas Y este precisamente es una aventura gráfica En esta aventura gráfica Básicamente eres un botero Que te dicen Oye, pues tienes que ir a Tienes que hacer esto Y el tío no Pues lo fostian vivo Y joder Ah, mira Sí, sí Como en la vida real Como en la vida real No hace lo que quiero Pues está Claro Pues te fostio Eh Y lo que hace el tío Es intentar salvar al mundo De la última empresa de motos De la historia Que es malvada ¿Vale? Muy bien Y a salvar a su crew De motoristas Una... Bien Es cortito Dura 40 minutos No han hecho ninguna serie De Mark Hamill Que es Luke Skywalker Para quien me lo sepa Ni más ni menos ¿Sabes? Además tiene toda la tipografía Así de Lucas ¿Es una aventura gráfica? Lo estaréis viendo por un vídeo Por aquí Por aquí Sí, ya lo compréis Es una aventura gráfica Ah, una aventura gráfica Es una aventura gráfica Tiene totalmente el diseño Sí, sí Está muy chulo Y el tío tenía Tenía unas animaciones De puta madre ¿Sabes? Bueno Ah, vale Lo típico La crucecita Tal y cual Sí, Monque Isla Monque Isla Sí, mira El coyote Mira, mira El coyote Y el corre camino Sí, sí Ahí está Y le puedes dar Ah, hostia Timo Chopper Tal Vale, vale A saca la motosierra La más normal del mundo Cuando es en moto ¿Sabes? ¿Quién no lleva una motosierra a la moto? Qué tan chido Si no lleva una motosierra Yo no creo la moto Accesorio básico Pues listo Vale Entonces, a ver A ver si podemos minimizar esto Este me ha gustado Por lo menos la temática Sí Y los dibujitos Aparte tú no lo sabes Pero LucasArts Tiene De hecho es más Indiana Jones La última película Que nunca se rodó Que fue The Fate of the Atlantis No se hizo película Pero sí se hizo juego Y el juego es exageradamente bueno Están con una peli nueva Creo que la quieren basar sobre el juego Porque el juego está hecho Desde el noventa y pico O sea, estamos dando la película Sí, sí, sí Lo vi el otro día ¿Qué es eso? De Atlantis Pues viene del juego O sea, si es la primera que se Bueno, primera no Que se me ha pasado con The Raider Y todo esto Pero que es un juego Que hace 30 años que se hizo El tema que viene ahora Como podéis ver Motorhead Motorhead Es un juego De la Amiga 500 Que es una consola Del año del Corolo El sol brilló por primera vez Y salió la Amiga Es del 92 Amiga 500 Para mí es la moneda De 100 duros Que había antiguamente Que era mi Amiga 500 Te iba al cine y volvías Una cosa linda ¿Eh? 3 euros son ahora Para todos Algunos acordaréis Chavales De lo que era mi Amiga de 500 Bueno, pues Motorhead Básicamente Este juego Como bien se puede ver Perdón El chocolate que me he dado No caso Es Lenny con su bajo Qué chulo, tío Sí, sí, sí Lo malo es que no podéis Escuchar el audio Porque tal Pero básicamente Tú vas por la calle Coges tu bajo Coges tu cerveza Te fostias con la gente O sea, tú eres Lemmy Tú eres Lemmy Y vas hostiándote Hostia, qué puntazo, tío Pero ahí tienes las balas Que son las vidas Esto es como un Devil Dragon De la época Más o menos Baja el nivel Pero sí, sí, sí Está por ahí Ah, pero se juega a doble No, no, no Vías un colega Estos son los minijuegos Y te vas de guerra Con la moto Es pirando cerveza Y moneducas Mira, qué chulo, tío Los monedos Conozco más de uno Que esto se pide la semana Qué gracioso, tío Conozco más de uno Haciendo ese ahí Cogiendo cerveza Entonces el tema es Que vas pegándole Al raperos Rap City, claro Claro, le vas pegando A rapelos Le vas pegando A gente del country Le vas pegando Una especie de Llegauga rara Qué bonita ¿De qué año es esto, tío? Esto es del 92 Qué bueno A unos góticos Ah, mira, mira Pero es que esto también Sí, sí, que tienes que ir Son milijuegos Claro, claro El tío va bebiendo Se toma sus cervecitas Qué gracioso, tío Este señor ahí Con cara de fucker Qué guapo Esto es muy gracioso esto, eh Claro, claro Esto es cortito también Estos juegos Se deben ser cortitos Y ahora pues tienes que matar A los tejanos estos A los... Ya lo veréis en el vídeo Una maravilla No tiene desperdicio Flipa, tío Este está gracioso Venga Entonces Let's rock Mira, tío Sí, sí, sí Es que le da El tío se cae al bajo Y se fuiste a... El logotipo de... Claro De morgue Entonces El siguiente ¿Hay algo más que le guste A Jim Simons con el dinero? ¿Eh? ¿Estás hablando de algo? Puede ser... Puede ser... ¿Pueden ver esto? ¿Sí? ¿Sí? Sí Estamos hablando de Jim Simons Ah, que tenemos que echar una moneda Cada vez que digamos... Otra vez, macho Jim Simons ¿Cuánto lo he dicho ya? ¿Tres veces? Pero... Vamos a ver El bufete de abogados De... ¿Lo digo o no lo digo? Ah, que lo diga Porque cada vez que lo digo Es una moneda No, no lo he dicho Entonces... Pero... ¿Cómo le gustan las perras? Bueno, pues... Vale, pues... Perdón No lo haremos mal ¿Qué? ¿El Jim Simons de lo Kiss? Joder, macho, tío Que me gusta el... Dos monedas, dices No, me calla, hombre Joder, no tenéis que lo que voy a decir Yo también No me sale la moneda Entonces no podemos decir O sea que sí Que debemos de decirlo Todas las veces que queramos Y que cada vez que lo digamos Echamos una moneda Bueno, vamos a intentarnos decirlo nunca más Gracias Ala, ala Asqueroso Un saludo Bajista de grupo indeterminado Bueno, pues nada El bufete de abogados de... Que cada vez que digamos Alguna palabra relacionada con... Hay que echarme una moneda Hay que echarme una moneda Bueno 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 Hay algo más Hay algo más que le guste más Que a... Me da igual Que a Jim Simons Y ahora el plástico Me sobra Me sobra como a ti Madre mía Es a Bruce Dickinson Le gusta mucho el merchandising Bueno, más que... Bueno, sí Es lo que pasa que lo promocionan mucho Pero realmente yo creo que todas las ideas de Merchant Salen de Steve Harris Bajista fundador Porque como sabéis Bruce Dickinson llegó después Antes estaba Paul Diano Continúo Yo es que vamos por una cosa que tengo que decir Estoy aquí flipando con todos los chismes estos aquí De los críos Ubiquita en cara Tú tienes aparecido Yo no me entero aquí de... Ten cuidado No digas bajista Que lo mismo también está registrada ¿Sabes? Lo que sé Bueno Quiso registrar lo de las cuernas Te digo Bueno, yo tengo No voy a decir su nombre Pero tengo un amigo Que estuvo en la cárcel Por Iron Maiden Ahí lo dejó Eso lo quiero saber yo En una... Está el siguiente Venga El tema Next Lo cuento Next Estamos hablando del Iron Maiden Ed Hunter Que es un juego Un shooter Este lo tengo yo ¿Eh? Puede ser Venía en un recopilatorio Sí Venía en un recopilatorio Que de hecho Como puedes ver El juego es un poco mojón Creo que era el Best of the Beast Sí, sí Este me acuerdo yo De haberlo visto Lo que pasa es que era En PC Yo no llegué a jugar Pero vamos Lo vi Básicamente Tienes que ir disparando Las carátulas Un shooter Un shooter Está basado en las carátulas De los discos De los mayas Hasta el momento Claro Porque es del 99 Pero sí Que es un poco Es un poco Son comienzos Comienzos de Un poco caquita Bueno Pero Bueno Vamos a ver Si el anterior A mí el de MotoGP me hacía mucha más gracia que este Bueno Pero este estaba un poquito más conseguido O sea Ya son figuritas grandes Son seis años de diferencia La jugabilidad del otro Madre mía Mira señor Este ¿Dónde está la muerte? Un osito de peluche ¿Qué cojones? Es Freddy de FNAF Claro Claro Bueno Pues eso Bueno Voy a dejar aquí Por si acaso se nos escapa Decir otra cosilla Para no estar Ahí está Ahí está Oye Si eso Es el sonido Que te gusta más Lo sé yo El caso Luego hay otro juego más Hablando de conseguir dinero ¿Vale? Que estamos hablando del Lo tengo que decir El Kiss Psycho Circus Tengo que decir el título ¿Por qué has venido aquí con las moneditas del Super Mario? Claro Son todas del corcho Suena de mentira Madre mía Este chaval está forrado Sí Es que también hay que decir Que el sueldazo que tiene como técnico Staff Claro Le permite Y como cumple con todos los requisitos De hecho es Bitcoin Hoy como veréis Me ha hecho un gran recogido de pelo Que me ha dicho Hoy Lo veo para ti Bueno a mí me ha hecho aceite en la barba y todo Míralo Como brilla Una maravilla Yo vengo aquí Te sacas 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 Sé que Andreu Buenafuente lo quería para él Pero no Se quedó con nosotros Heavy Metal Brothers De hecho cerró el programa Ya no lo hace Porque yo no fui Es cierto El juego este que ha dicho el título No quiero soltar más perras También es un shooter Que dijo Hostias Si este gana dinero ¿Por qué yo no? Voy a hacer la misma mierda Básicamente Entonces Ves aquí una Una señora Que está diciendo sus cosas Y es lo mismo Ahora tienes una espada Pero luego Parece que está un pelín mal logrado Es un año después Tiene como si fuera el motor del Half-Life Al menos es muy parecido Es como si lo hubieran quitado todo Cogieron los derechos del Half-Life Sí Vale Entonces esto Esto está basado en el cómic de Todd Mark Farlane Del Psycho Circus Ah es verdad Claro Es que es lo que te iba a decir Esto estoy viendo aquí Tema de payaso y tal Esto es cuando sacaron el Psycho Circus Sí Sí De hecho sí Los Kiss Claro Un disco ¡Oh! Me estás arruinando tío Pero de verdad De verdad hay que estar aquí La que salta macho Sí Ahora tienes que traernos al abogado No que también Pero vamos a ver O sea que esto Que simplemente En primera persona Y vas con un arma Sí Es lo más sencillo de hacer En esa época Estaban en boga Un shooter Entonces Un FPS Vale Entonces ¿Qué más tenemos por aquí? De verdad En vez de sacar una carrera O en vez de estar trabajando Estar jugando a esto Yo a esta hora No juego a ninguno De los que han salido Yo no Yo sin esa carrera Estoy trabajando en una cosa Que necesitan Bueno No jugamos a nadie Venga Seguimos El siguiente es Como no Tenemos que hablar del Doom El Doom Es también Un shooter Ah bueno Espérate Antes del Doom Los dejo ahí y tal Hay otro No se puede considerar videojuego Pero está ahí Que es un DVD De Kiss Ah Joder ya Ya es previo pago Previo ya Voy a pelear la premium Tiene un puñado Y ya está Que es un DVD Interactivo Como rollo Elige tu propia aventura Si quieres a tal Vete a la página cual Pues Básicamente Es de Aquí está El menú Del DVD Y básicamente Elige Oye Quiero ir A tal sitio Mira Nuestro amigo Está ahí Aquí es una sacada De 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 Así La mala Es una Dominatrix De Cuero Si Tiene la misma cara Que tú Con la culeta Si Tira para atrás El grafismo No sé si vamos a tener que pagar Por esto Que se está viendo Por ahí O por lo que sea Bueno Por lengua No creo que tengamos que pagar Básicamente Es eso El Van a un planeta Donde está prohibida la música La dominatrix Esta de cuero Dice que no Que la música no Que ella no sabe tocar Y si ella no Nadie Pero esto Esto es realmente un vídeo No es el juego Es un DVD Interactivo Sí Esto viene a ser Ah bueno vale Que tiene que Para elegir algún En Netflix Si tiene una cosa parecida De Bell Grif Si quieres que salte El acantilado Hace esto Más o menos Pero en un rojo de vídeo Creo que Queen Mola porque sale en todo Queen se ha con su momento Algo parecido Se llama DJ Pero no voy a jugar La banda sonora Totalmente de Queen Era algo parecido Bueno Está Está gracioso Ahí está Está gracioso Sí Mira Next Next Bueno No Bien le digo Este hombre siempre ha aprovechado Y ahora sí Hablemos Todo lo que hay en el mercado El Doom Es del 93 Y otro shooter Este Marcó un antes y un después En el tema de lo que es Este género Y de música Totalmente Tiene en cuenta Que Es una banda sonora Que está hecha La película La película ¿Doom? Sí ¿Nacía en La Roca? Sí El juego sí Sí, en La Roca Sí, sí En La Roca No, en La Roca no Que es un baño Núria Roca También Ahí Tomás A Pues esto Marcó un antes y un después De la era de los videojuegos Este me lo iba a pasar Hombre Y cuesta, eh De los primeros que tenía Yo también pasé de él No, no Yo me lo pasé Que este fue el primero Creo que tenía el modo Dios Puede ser Puede ser Que cambia la dificultad Le ponía con cara de bebé No, el modo Dios Es que no puede morir O tiene todas las armas Algo de eso El God Mode Este juego Es el juego más Mudeado Que le han puesto De toda la historia De hecho Que en vez de una copeta Creo que sea un conejo Disparando huevos O que la voz Sea de chiquito Garzado Sí, cierto Hay que la envidia ¡Dejar, cobarde! Y este juego Está hecho Para correr En cualquier cosa Hay Calculadores No te has tomado La pastilla No, no te has tomado La pastilla Se me dio el igual Con gas por el lado Va en calculadoras Con el Minecraft Que te has jugado Te puedes hacer un ordenador En el que vayas Sí, sí, sí Yo juego en un Nokia Con esto Sí, sí, sí Es una locura Este juego Está hecho para correr Literalmente Sí ¿Cuánto tiempo libre? ¿Cuánto tiempo libre Tiene estos jugadores? Mucho, mucho Casi, bueno 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 Cambiamos de juego La banda sonora es espectacular También Está hecho para ver este juego Hay varios juegos Han hecho el Reward En vez de esta Ha hecho uno hace poco Lo ha hecho de nuevo Y está muy chueve Esta es la segunda parte Bueno, la segunda parte Pero entiendo que estamos hablando de esto Porque Las bandas sonoras Sí, sí, sí Claro, claro Ahora Una de las curiosidades Que también quería comentar Bueno, perdona No, no Es que me estoy acordando De Luke Luke Que fue un poco la secuela No, la secuela No, el segundo Sí, fue un juego un poco más gamberro Ahí toca Manage Tale Manage Tale Eso Y ese está chulo también El que estamos viendo ahora Es del Sacred Toast Que es un juego RPG Que es de rol Que tú matas O de nivel Coge uno a lo mejor Y gastas más Yo he visto un videoclip de esto Claro O sea, la canción que harían Como Pero te voy a explicar por qué Esto es una quest Que está en medio del juego Que te dicen Oye, vete a matar no sé dónde Y cuando vuelvas Pues está aquí Blame Guardian Que se va a chacar la chorra Y te va a hacer un buen cogecito La verdad es que esto mola Y te sacan un cogecito ahí De puta barra Y esta canción está espectacular Sí Es el Sacred Wars Si os mola Blame Guardian Desde luego Sí, sí Esta canción Pero que Blame Guardian Siempre van Siempre van para arriba Y esto es una muestra Y además Esta canción Fue de estilo Exacto Que yo soy muy fanático De Lady May Nation For The Dark Side Y me recordó mucho El disco favorito Para mí perfecto Y me recordó mucho ese estilo Pues ya está Es una pasada Muy guapo Vale ¿Algo más que decir De este disco? De este videojuego? No Eso Que tiene la cuesta Que sale Blame Guardian Es una curiosidad ¿Y qué ocurre en este? El juego es tipo Es tipo World of Warcraft No Es tipo Diablo Ah Diablo Vale, perdón Es un juego de rol Tú hay una misión Y tienes que hacer Hay muchas misiones Y tienes que hacerlas No es una cosa Para playarse Este es el juego en PC Pero tiene algo Antes de que hablemos de este Pero tiene algo De la dinámica del juego ¿Qué pasa? ¿Salen ellos? ¿Salen los miembros del grupo? Esto es solo una curiosidad Ah bueno Es como Oye Y que en el serie 2 ¿Como un premio? Sí, sí, sí Toma Vale, vale Que has jugado Que es un poco Otra curiosidad Que quería decirte Es que tanto Blizzard Con el World of Warcraft Como Riot Games Con League of Legends Han hecho grupos De heavy metal En el caso de World of Warcraft Es el Elite Tauren Shiptain L13 Y en el El rollo LOL Es el Pentakill Te puse el disco el otro día Que me flipó Que es como si fuera Un Claro Una ópera rock En plan Bueno, ópera metal Como si fuera Avantasia O Claro, claro De hecho O cualquier Ópera metal De Arjen Lugansen Hablando de Avantasia El que canta Es George Lander Es George Lander, tío Me quedé flipado Me lo puso Digo ¿Viste el grupo? Escuchadlo Pentakill ¿Cómo suena? Sí, sí Hay tres discos Pentakill con K Hay tres discos El primero Guapísimo El segundo El tercero Está más Guapísimo Es como si fuera Un disco cualquiera De la Fantasia Es flipante Pero a un nivel Incluso un poquito más Menos melódico Y más caña O sea que Os va a gustar A mí me encantó Me lo puso él Y me quedé Digo Hostia Esto está guapísimo Está John Lander De cantante El batería es Tommy Lee ¿Sabes? Tal cual Flipante Luego está la cantante De los Battlebees Que se llamaba No me acuerdo Bueno Battlebees Yo sí los he visto Ahí en Leyenda Y espectacular Ahí está O sea Muy bien Por nada Escucharlo Sí, sí Y bueno También un ex cantante De los Dragon Force Que lo tengo que apuntado Porque ¿Sabes? Es el Zachary Paul Es el vocalista De los Dragon Force Vale Por nada Muy bien Listo Puta madre Estabas en un grupo guay Y ya no Bueno Pues creamos Bueno Se ponte otro mejor Ahí está La vida está así Llena de estas cosas Sí Venga ¿Qué estamos viendo ahora? Ahora Bueno Esto era el disco Bueno Lo de Pentakic y tal Pero bueno El Camageddon Básicamente Es Un juego Que en su momento Bueno Vas a ver Hombre Este yo me acuerdo De haber jugado Sí En Cargerón Al Carmagerón Lo has visto Lo he puesto justo Cuando entra en el campo De fútbol americano Y se llega a perder Todo el mundo Aquí toca De fondo Iron Maiden Y Y Lo tengo por ahí apuntado Que se me va Fier Factory Fier Factory De Banda Sombrera Esta tenía El Big Quick Orvide Este era el Big Quick Orvide De los Maiden Y me acuerdo Que este juego Fue prohibido En el corte inglés Entre otros En el corte inglés ¿Por qué? Por la violencia Porque No voy a pasar ni por la cera Era No, no Es que el juego Cuanto más gente Era el 27 Cuanto más gente Pillaba Más puntos Había tres maneras De ganar Haciendo la carrera Matando a tus enemigos O atropellando A todos Según que atropellaras No voy a dar referencias Te daba más puntos O menos Sí Vale Pues yo creo que Este está reseñado ya Y nos vamos directamente Al último Brutal Legend Brutal Legend Es el mayor homenaje Al Heavy Metal Y al Rock Que te puedas encontrar En una consola Por suerte Por suerte En España No lo dobló Dani Martín Bien Hombre Hacía tiempo Que no hablábamos De este hombre No lo dobló de Martín Porque el protagonista Es Jack Black Jack Black Y como Dani Bueno pero es que Realmente El doblador De Jack Black Oficial No es Dani Martín Pero es que cuando Se dio este juego Fue cuando sacaron La película De Dani Martín Pues me alegro mucho Dani De que estuvieras ocupado En tus cosas Sí Canto del Loco O tus cosas Adivina Adivina quién dobló Aquí a Jack Black No sé Otro artista Otro Heavy Otro rockero Actor Heavy Actor Pires Rojo Saltánico y Vallecas Saltánico y Vallecas Santiago Segura Eso lo iba a decir Pero Santiago Segura Santiago Segura Yo os voy a decir una cosa Al principio dije Santiago Segura Bueno lo que le queda Bueno sí Santiago Segura Santiago Segura es Heavy Bueno vamos a dejarnos Bueno Vamos a ver Que ha actuado como el día de la bestia A mí me tiene que demostrar Santiago Segura que es Heavy Que mande un saludo Pues vamos Sí Santiago Segura Si todo lo que haces Mando un saludo Cayendo en la boca No 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 es que Me gustaría saberlo de verdad Yo creo que sí que lo eres Porque desde los primeros Desde las primeras apariciones Que hiciste en la tele Hasta el día de hoy Que está un poco estúpido ¿Eh? Venido arriba Ya A que empezamos a echar moneda También ahora ¿También? También Bueno pues no estoy muy convencido Del trabajo de Santiago Segura En su última Para el psicólogo de Santiago Segura Para que se cumpla un amigo A lo que vamos Claro que nos turreamos Solucionalo El tema es Dobla Santiago Segura Lo bueno es que no hace Ninguna referencia torrente Que eso me da gustico En el corazón Hombre es que creo que No viene a cuento tampoco El caso es Eddie Riggs Que es el pipa este Que está basado en Jack Black Está esta Polla de Postureo de Heavy Metal y tal Y Básicamente Se le cae el estenio encima Se muere Y se va a este mundo Que es el infierno Que es la era del metal La era del metal Entonces ¿Qué es lo bueno de este tío? El dios del metal Es Othiosborn Que tú le compras las mejoras A Othiosborn Sí También sale el Emmy Salen una especie de Amazonas Vestidas como Los Kiss Porque no quisieron salir Porque no llevaban Dideruki Y lo primero que hacen Es darte un hacha Que se llama la separadora Darte una guitarra Que es una Gibson Un nuevo flying Sí Exacto No hay todavía No hay no salen Ahí no salen Un nuevo flying Y Luego vas haciendo upgrade De todo O sea Te montas un coche Un hot rod Sí Y vas aumentándolo Tienes que ir a ver A OZI Para que OZI te mejore El coche Pero por el camino Te encuentras el Emmy Te encuentras Sí Las Amazonas Vale este tenés que enseñármelo Porque me está gustando mucho Sí Este está Sin más no recuerdo Para Play 3 Está para todo Está para todo Para la Play Para la Nintendo Para todo El tema es ¿Por qué sale este juego? Aparte de porque tenga Árboles de cromo Que dan cerveza Y mil movidas más Esto me mola a mí Vas rescatando a pipas A metaleros Además haces grupos Sí De pipas ¿Sabes? De guitarra De tal Y según es la especialidad Una pasada Mira y tocas la guitarra Para invocar al coche Ese es el combo Claro, claro Según tienes que hacer Una combinación de teclas Para que haga el punteo perfecto Claro Y entonces según lo que hagas Te sale el coche Y te sale Es una locura Espectacular ¿Cuál es el tema de este juego? Lo importante de este juego Realmente Es que tiene más de 107 canciones De heavy metal Seleccionadas Es una locura Hay que desbloquearlas todas Hay carreras y tal Es una pasada Y este juego Tengo el orgullo de decir Que no le pasa al 100% Y me ha robado Y merece la pena Qué guapo, tío Me está gustando Intentando sacar el segundo Sabía que existía Y había visto algún vídeo De... Es impresionante Pero es que la intro La intro para el juego Mira, ahora invoca el coche ¿Sabes? Tío ahí de puta madre Y invoca el coche Ahí está Pero ¿Qué pasa? Que la intro es... Ah, bueno Si lo pones del principio Es Jack Black Entrando en una tienda de... Saca un disco Y el disco va abriendo Y según va saliendo Es las opciones del videojuego Y todas estas cosas Es una pasada Está cogido con mucho mimo Como un rockero Bueno, bueno Y creo que... Lo que estoy viendo es que Esta juventud Se lo ha pasado muy bien Mientras los de una cierta edad Como yo Hemos estado trabajando Y él lo mandó Para sacarlo adelante Claro Qué hijo de puta Paga mi pinche Qué hijo de puta Echa monedas por disfrutar Es verdad Tampoco se puede decir palabras Tú te has hinchado hoy Echa la última Sí, he echado todas Coño Bueno Sin más dilación Nos despedimos por hoy Un saludo Con un brindis Con chocolatito Ahí va Habéis conocido a Benny Nuestro staff Number one No solo la nuca Sino el general Así que bien Y nos vemos la semana que viene Un saludo muy grande Hasta luego Hasta luego Adiós Y nos vemos la semana Garriga Tocantino Después de esta semana Más